¿Es el chico? Sí, con él. Bien. ¿Cómo te llamas? Roberto, señor. Roberto. ¿Cuántos años tienes, Roberto? Dieciocho, señor. ¿Quieres enrollarte? ¿Te quieres sumar a la lucha? Con toda mi alma. Admiro tu entusiasmo, Roberto. ¿Tienes familia? Solo una hermana, señor. Es mayor, veintiún años. Mi madre y mi hermano, ambos fueron capturados por las fuerzas de seguridad. Mamá me hizo prometerle que no. Bueno, estoy aquí para luchar. Pues tengo guerrilleros, Roberto. Unos valientes, otros no. Pero todos solados. ¿Mhm? Todos preparados. Pero lo que necesito... es un espía. Me pareces buen chico, Roberto. Podrías ser un... un estudiante. De la universidad. ¿Me sigues? Creo que sí, señor. Hay un hombre. Un general. Necesitamos que lo vigilen. Es un trabajo muy importante, Roberto. Muy peligroso. Y mucho más importante de lo que pudieras hacer con un rifle. ¿Lo harás? Claro que sí, señor. Estoy aquí para servir al pueblo. Pues muy bien, Roberto. Uplos n nächsten pregnant ve skills. Hay que ir. Ojo Niño, se90. Hay que ir. Hay que ir. Hay que ir. Gracias.